Música Venganos tu reino Así en la tierra como en el cielo Danos hoy Ya, ya, ya me se olvidó Chaparro ¡Tres! Chihuahua es una iglesia Es el municipio tomado por la salida ¡No puede ser! Aquí mataron a la autoridad La policía no disparó ni tiró Cambió de bando Hay muertos por todas partes ¡Venme a que haces llegar! ¡Saltas especias! ¡Caraña las creas miserables! ¡Sijolito! ¡Arribando! ¡Ah! ¿Cómo pudiste mi niño crecer así? ¿Qué te pasó? ¡Agua! ¡Agua! ¡Morta por esto! ¡Venga pum! ¡Busca pum! ¡Cuidado! ¡Espíritu! ¡Mancho! 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 ¡Magano! ¡Mancho! ¡Mancho! Ya vengo, también yo fui el comandante Guasos contra citarios, citarios contra guasos Largos contra municipales, federales contra guasos ¡Todos matándolos! Mientras allá el pato donal se atasca de coca con toda libertad ¡Qué vida de Chihuahua es toda la ilusión! ¡Bravo! ¡Tos chico esplente! ¡Lo magnífico! ¡Vengo a las velas! ¡De Chihuahua! ¡Vengo a Chihuahua! ¡Vengo a Chihuahua! ¡Otra gracia! ¡Miserables! Yo... ¿Qué es? Yo, padre... ¿Qué cosa? El baile del pelito ¡El chico! ¡El chico! ¡El chico! ¡M絶 las gatos! ¡ischerables! ¡M絶 las gatos! ¡Ven! 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 Sí me ha otro atheist still running in battle ¡Cállate que no va a dar! ¡Parecho! ¡Jugablet pack! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!